Gracias. 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 Hola para qué? Gracias. Bienvenidos otra vez. Hola para på. Jóovil vamos a estar hablando de web page que va a estar dando una charla... ...Jose, desde hace tiempo que viene trabajando. con Amirad y con Web Components, está muy bueno tener la perspectiva de alguien que hace tiempo viene trabajando con esto, los que no tengan ni idea de lo que es, va a estar explicándolo bastante bien. En profundidad, nosotros con Marian somos ByDC, estamos organizando una comunidad a nivel local para compartir el conocimiento entre desarrolladores. Hoy el día está posee una charla, de manera cualquiera de ustedes posee una charla, del punto de que ustedes abarquen el desarrollo, ya sea como desarrolladores, como vendedores de software, como parte del marketing o del diseño de la experiencia actual. ¿Vale? ¿Este algo? No, yo he sido una pregunta hacia alguno que no nos conocía o tenía alguna pregunta de lo que era, a ver si, o... Pero bueno, me juro que es más o menos de la vez a dar porque de alguna manera se enteraron, y cualquiera como que se hayan enterado seguramente saben por qué fue y por si están acá. Así que bienvenidos. Hay, bueno, las redes sociales que ya las conocen, y hay un trello que es público para todos, por la idea de dar charlas. Se crean una carta con el temario, lo que quieren dar, y después con Fran lo vamos viendo eso y vamos mechando temas y... temas y complejidades de la tema, ¿no? Bueno, en base a las... a lo que la gente vaya queriendo o a los temas que se ven andando. No me ostia nada, me preso. Lo habíamos siempre, ¿no? Bueno, vendedc.rocks, la página de internet. Ahí tienen todos los links, link al Trello, link al Facebook, link al Meetup, todas las charlas se graban, se exprimian en vivo por YouTube, quedan ahí grabadas, quedan ahí en YouTube, y sin más, voces. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. 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 Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. La idea de hoy es ver una idea general de Web Components. Es una idea muy por arriba en Angular y qué tal interactúa Angular con Web Components. No es que digamos, no vamos a ver algo super específico, hay algo que tienes que 숙ir en general para que todos tengan una idea. Así que bueno, vamos a hablar de nuevo con Google Component. Bueno, ahí vemos un poquito la agenda de lo que vamos a ver. ¿Qué es un Google Component? Respecto al tag video, también les voy a contar por qué puse tag video ahí. Bueno, después, ¿cuándo es bueno utilizar los web components? Y bueno, un poquito la definición, es decir, de los componentes. Soporte navegadores, que eso está bastante verde hoy en día, pero hay maneras de tener más soporte. Y bueno, por último, librerías y frameworks. Así que bueno, vamos a hablar de nuevo. Es un web component. Bueno, alguien ya ha inaugurado un poco con el web components, ha escuchado algo, o sea, o nadie... Bueno, más o menos les cuento la idea del web component de poder tener un elemento que pueda hacerlo utilizar en cualquier aplicación o sitio web. A muchos les ha pasado, vamos a ver más adelante ejemplos, pero por ejemplo, o sea, tener que usar una librería para un DT, que es una página web, sin el manejo, tiene que andar haciendo bastantes cosas para querer cargar CC, si es hard grip, el HTML tiene que tener su forma. Bueno, entonces, lo bueno del web component es eso, o sea, tratar de reducir todo eso, y que no nos afecten en los estilos, o sea, que por ahí te molestan con las páginas, el de pizza... Así que bueno, eso es más o menos la idea general. Acá, como les decía, le puse el tag video, porque en realidad el tag video es un tag de HTML5, o sea, ya requiere lo que voy a usar, pero internamente es un web component, y nadie lo sabe porque obviamente si no mirás específicamente el porqué, para vos es un componente mental más. Sin ir más lejos, se dan cuenta más que nada del porqué, porque vos pones un tag solo, donde pones una fuente, y después tenés un montón de cosas, como por ejemplo los botones, la barra, darle el volumen, todo ese tipo de cosas, son todos componentes internos que tiene definido el componente general. Ahora les mostré, les puse un ejemplo, que no sé si se ve, o sea, para allá atrás va a estar complicado. La idea, bueno, esto es mirando el tag video, con la herramienta de Chrome, que si habilitan dentro de las opciones, que muestra el shadow DOM, que se llama, pueden ver todos esos elementos que tiene internamente el tag video. Como verán, bueno, complicado, pero los primeros elementos que tiene, si miramos el ejemplo de arriba, los primeros elementos que tiene, bueno, van a ser el del play, después tenemos el tiempo que transcurrió el video, por ejemplo, la barra de progreso, es otro web component internamente, si, si lo van a, que lo llegue a ver acá, está definido, ahí está dentro, esta proporcita de acá, es la barra de progreso. Entonces, bueno, a ver cómo podemos hacer para hacer estas cosas, desde nuestro lado, y custom para lo que decidiremos, ¿no? Así como está el tag video, también está el de audio lo mismo, pasa lo mismo, es la misma idea. Y hasta hoy, por estar hablando con Fran, surgió el tema del playholder, hoy en día el playholder de un input, por ejemplo, que es un web component, en el cual se le puede sentar estilo y demás, pero bueno, funcionar, como buscamos por ejemplo. Antes de que vayan ahí, vamos a empezar, porque acá se ve que este tag video, si ustedes se respectan en cualquier Chrome común, sólo van a poner el tag video, para poder ver todo lo que está dentro. Habilitar la opción de esa del Shadow DOM. Si se pica en el tag video, es solamente la línea de arriba y las tres de abajo. Exactamente. Todo esto, es lo que diría a fondo gris, es lo que tiene la parte oculta. Bueno. ¿De eso entonces? ¿Qué elementos? Los internamente ya están definidos, o sea, el navegador los reconoce, cuando vos ponés un componente de video, yo lo planteís a esa manera, el navegador. O sea que el navegador puede ver los iconos, puede ver los estilos, todo eso. Lo mismo para, como te decía, audio, el playholder, si es algo común, algo como, cambiás un texto, pero... André a parte de input, la verdad es un texto. ¿Cambia entre navegadores? ¿Cómo? ¿Cambia entre navegadores? Sí, podés cambiar la forma, el que muestra, los iconos, pueden ser un icono distinto, puede ser, no sé, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Sus estilos, lo que sea. Pero no deja de ser, al ser un estándar de el 725, todos lo soportan, y bueno, cada uno lo mostrará como guía. Pero en líneas generales es el mismo. Vos ponés la etiqueta, el video donde lo estás trayendo, y todo lo demás lo ponés otra vez. Exacto. Vos lo único que importa del tag video es en sí el tag, y la fuente donde vos vas a buscar el video. Y ciertas configuraciones, que podés poner, que esas son las que le aplican algo. Un ejemplo claro de eso es el range input. Para que cuando vos lo querés manipular, tenés que laburar contra el Java DOM, y tiene clases específicas para cada browser. Bueno, eso pasa por ser un web component. Es un caso claro. Exacto. Si son programables, podés cambiar los iconos o algo. Sí, o sea, a través de CSS se puede llegar a los elementos, y se pueden cambiar algunos, pero tampoco es que se pueden cambiar los elementos de lugar y esas cosas, no. O sea, tiene sus limitaciones como cualquier otro elemento, digamos, fuera de un web component, ¿no? Pero en líneas generales sí se los puede customizar bastante. El problema que ahí tenés por ahí es el tema de cuando cambias de browser, hay que ver si el otro hace lo mismo que, o sea, si hay compatibilidad ahí. Bueno, cuando utilizamos como, por ejemplo, lo que te decía, algo muy común es el tema de agregar un day picker, no sé, agregar un mapa, por ejemplo, o agregar algo de un mapa de Google, y tenés que andar configurando todo, no sé, un tooltip, cualquier cosa que quieras, hoy en día que requiera una librería, ya es molesto el hecho de tener que cargar todo y que no te pisen los estilos, ni que tus estilos pisen los de la librería, ¿no? Y ahí ya entramos en, digamos, tener que ver quién gana en jerarquía y todo eso. Y la otra solución que teníamos antes era agarrar y decir, bueno, lo muestro en un iframe y listo. O sea, yo sé que ahí no va a tener ningún problema porque, o sea, estoy cargando una página distinta. Eso funciona, o sea, mucho de los add-ons que hay para las redes sociales, generalmente son iframe. ¿Por qué? Por eso mismo, por un tema de brinda que no se mezcle nada y que sepa que siempre lo vas a renderizar igual. Entonces, bueno, algo que estaría vosotros. Sí. ¿Todos los elementos dentro de un formulario, si podemos acceder a WordComporers, por ejemplo? No, exacto. En el caso de WordComporers, un Select no. Porque por el clásico, hablando siempre de HTML, si usás una librería ya estás en otro tema. Pero hablando de CSS, de HTML no, el Select no. Hay que ver si alguna de las propiedades que tenga el Select no termina funcionando como WordComporers. Hay que ver. La verdad es que no, o sea, no conozco todos los tags, a ver cuál tiene que ver. La flecha, el campo donde se despliegan las opciones. Bueno, eso es muy probable que el campo donde se despliegan las opciones sea WordComporers. Bueno, es una buena cosa para ver. Bueno, lo que les quería mostrar, o sea, estaría bueno en el caso de tener algo de esa manera. O sea, por ejemplo, para el tema del Day Picker. O sea, que vos puedas tener un tag que sea custom tuyo, que le pase ciertos parámetros y que internamente no te importe qué es lo que haga, ¿no? O sea, eso es a lo que, digamos, a lo que apunta un Web Component, ¿no? Así que, bueno, ahí lo que les muestro es un poquito de definición del componente. Los Web Components se dividen en esas cuatro, digamos, pueden usar, o sea, tienen que usarse para hacer un Web Component, se tienen que usar todas juntas, ¿sí? Pero a su vez pueden usarse por separado para, no sé, por ejemplo, podríamos hacer un importe HTML y no necesariamente tiene que ser un Web Component, ¿no? Entonces, bueno, si vamos acá al caso de los Custom Elements, los Custom Elements, la idea es que vos acá puedas crear cualquier etiqueta, tu nombre, lo que quieras, ¿sí? El único requisito es que tiene que tener un guión mínimo o un guión medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no le definís nada, se puede mezclar con una etiqueta nativa de HTML5. Entonces, para eso, evitaron directamente mínimo un guión medio tigre. Pero, obviamente, se te puede pisar con otro tipo de, de otro que definió otro gusto, con otro usuario, ¿no? Pero bueno... No hay ningún tal HTML activo. No hay ninguno de HTML activo que tenga guión. Es una especificación también de HTML. O sea, ¿sería una buena práctica o sería...? Necesaria. Necesaria, sí o sí. Si no... O sea, lo que te dicen ahí es que no debería funcionar correctamente, porque se te puede pisar con un elemento HTML5. Recasera. Supuestamente es lo mejor, pero... Claro. Exacto. Exacto. Así es. Y eso que es un estándar. Claro. Entonces, bueno. Ahí puse dos ejemplos. Por ejemplo, el de Google Maps. También lo mismo. Similar al de Epic, que le pasas dos atributos y con eso ya te mostraría un mapa situado en esa posición. Eso, en este caso, los custom elements es más que nada eso. El tema del nombre de la etiqueta. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando pones el nombre de un tag, ¿dónde sabe? ¿Dónde va a ir a buscar el componente? ¿Cómo, cómo? Perdón. ¿Cómo sabe el productor de dónde descargar el componente? Bueno, ahora vamos a los otros elementos. Por eso decía que tenían que ir todos juntos. Tenés la definición por un lado. Después tenés lo que sería... Eso es lo que vos preguntabas. Primero tenés que usar el HTML import, que ahí es donde vas a importar el componente, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Bueno, en el caso de templates, la idea de los templates también es un tag de HTML5. La idea del tag template es que para el navegador no existe ese tag. Es algo que está ahí, pero no lo muestra. Y ahí adentro nosotros podemos meter cualquier código que sea que nosotros vamos a reutilizar después. Lo podemos cargar por JavaScript. Y, por ejemplo, hacer un listado de algo. Ahí voy a dar un ejemplo de usuarios. Entonces, por ejemplo, un listado de usuarios. Tengo un template y después lo voy cargando por JavaScript al HTML, digamos. Es más o menos eso el tema de la definición de template. Acá, como les decía, está el ejemplo. No sé si llega a verlo allá atrás. Pero, bueno, la idea más o menos es, está definido el primer bloque de templates. Y adentro tengo un DL para marcar una lista. Y después a su vez adentro hay otro template que es el que marca la línea, ¿no? Digamos, de la lista. Entonces, bueno, después acá lo que está al costado es el script, ¿sí? Que debería llevar ese HTML, o sea, el componente ese, para agarrar los elementos del template y cargarle con los que tenga en el arreglo ese de usuarios, ¿sí? Entonces, bueno, ese arreglo puede venir tranquilamente como un parámetro del componente. Y, entonces, yo sé que me va a venir siempre un arreglo de usuarios. Entonces, tranquilamente tengo la definición. Voy cargando por JavaScript. Una vez que termine de hacer todo el código JavaScript, lo tenés que agregar al body, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo. Pero, bueno, eso lo vas a agregar, depende de donde vos quieras, el component, exactamente, el contexto que tengas, ¿sí? Bueno, eso es más o menos la idea de templates. Ahora, lo próximo que viene es el tema del Shadow DOM. Que es esto que decíamos de que, por ejemplo, el browser tiene una parte donde vos podés definir los estilos y demás que no te las muestra, como en el caso del tag video, ¿no? El Shadow DOM en sí es un DOM que tiene, a su vez, podremos decir, paralelo, en el cual vos ahí podés definir propios estilos para un componente, en este caso. Y acá, bueno, lo que les mostraba era un ejemplo también. Después, eso lo van a tener que ver en las filminas por ahí un poco mejor. Pero, bueno, acá vemos, por ejemplo, un P, ¿no? En donde lo defino como de tipo Shadow DOM, que acá lo estoy creando, ¿no? Porque todo esto lo creamos todo por Javascript. Y después, lo que le hago de ese elemento, le puedo setear cualquier cosa HTML interna que solo lo va a ver un navegador que soporte este tipo, ¿no? Porque si no, o sea, obviamente no lo van a ver. Va a ser un P que esté vacío. Lo del tema también de cómo setearle los estilos a un componente, ¿no? Porque yo puedo tener, el componente va a tener sus propios estilos seteados y sabés que no va a pasar nada fuera del componente. O sea, no afectan a nada fuera del componente. No importa que tenga el mismo nombre de clase, no importa. Es encapsulado, queda dentro del componente. O sea, siempre va a afectar... Al componente. Al componente. No hay parte. No hay parte. El componente va a distanciar donde quieras. Perfecto. Nunca de lo que vos tengas definido ahí adentro, ponés, no sé, qué sé yo, tenés una clase que te llame date y sabés que en tu sitio tenés algo de date, no te vas a pasar. O desde CSS te reiteran todos los P, por ejemplo. Exactamente. Todos los P, el componente va a ser. Perfecto. Ahora, si eso está bueno, porque vos podés definir cualquier cosa que hay adentro, encapsulas todo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero desde afuera, en el caso, no sé, como decíamos hoy, los botones de una red social, no sé, le quiero cambiar el tamaño para que sea más chiquitito, más grande, un color de fondo distinto, haga un componente y sigue siendo el mismo componente. Entonces, vos podés desde afuera, el que el padre sería de ese componente, puede definirle estilos. O sea, le puede definir al componente, pero el componente no hacia arriba, digamos, no hacia el padre, ¿no? No se estira el componente donde están físicamente escritos. En su propio archivo de estilos. O sea, vos vas a, en este caso, los vemos ahí, que generalmente se lo pone directamente interno, o sea, se lo define en el mismo HTML, ¿sí? Dentro se usa mucho el tema del style, por más que veníamos de una... O sea, antes hacer esto era mala palabra. Exacto. Pero bueno, ahora se volvió a todo este tema. ¿Por qué? Porque vos podés definir de esta forma internamente los estilos para el componente. ¿Así o si tenés que ver el estilo ahí? ¿No podés, en todo caso, dentro del elemento, traer la libría? No. O sea, los estilos vas a meter siempre ahí. Sí, los podés traer por JavaScript o cosas así. Pero generalmente se le pone en el HTML directamente. ¿Puedes escribir el estilo de los elementos? Sí, sí, por eso. Sería ese caso. Claro. Vos definís ahí el style, le definís todo lo que necesitás. Yo ahí puse dos clases, pero en realidad podés hacer lo que quieras. Pero no como archivo externo, digamos. Pero no como archivo externo. Lo definís internamente dentro del componente. Para solucionar eso sería procesar el HTML en un punto, y vos inyectarlo, en el momento el desarrollador sí lo tiene separado de otro lado. Pero cuando eso en algún momento se compila, y todo eso se inyecta en el line, lo que se sirve, lo que se manda a producción, sí tiene conyectado. O sea, vos como resultado final del componente tiene que estar parte del HTML, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo labures vos? Puede ser como dice Fran, que es como labural. Por ejemplo, ahora la escuela moderna en Angular labura así. O sea, vos después tenés archivo separado, pero cuando se compila, no me tanto. ¿Sí? Eso es lo bueno y práctico. Tienes archivo separado. Bueno, y ahí lo que les mostraba en el ejemplo ese, es como aplicarle a través de algunas etiquetas de CSS, poder aplicarle estilos al componente. Por ejemplo, la que se llama, o sea, con el nombre de la etiqueta 2.2.yadu, lo que hago es como, digamos, pasar la barrera que tengo entre el componente y el padre, ¿sí? Entonces, todo lo que ponga siguiendo eso, como en este caso, de yadu espacio button, todas las clases de button que tenga dentro del componente van a ser afectadas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si tengo un componente dentro de otro componente y le quiero caer a ese, digamos, al de más adentro? Bueno, para eso se puede hacer, por más que no se podría, o sea, no se puede separar de que solo le pegue al padre, o sea, perdón, de que le pegue solo al de abajo y no al de arriba. Eso no podemos. Es si le decís o a todos o a ninguno o al primero nada más, o que sería el padre, ¿no? Bueno, en el caso de eso usaríamos el lib, ¿sí? Que es otro elemento de CSS que se le puede aplicar. Y con eso, con el lib, sería, por ejemplo, ahí defino el background color en blanco y eso lo aplicaría tanto como a todos los componentes que estén ahí adentro, ¿sí? Bueno, al padre, hijo, todos los que haya para abajo van a tener el fondo blanco. Y en el caso de que tenés el P, tenés el shadow del P y tenés un input que adentro también tiene un shadow. En ese caso, el lib, ¿se lo está aplicando al shadow del input? A todos, exactamente. Porque esa es la gracia, digamos. Aplicárselo a todos los elementos dentro de ese componente. O sea, a todos los componentes que hayan dentro de ese componente. Hay que tener cuenta de que los componentes también son chicos en cuanto a código, ¿no? En líneas generales, sí, porque la gracia es tratar de lo mínimo, que sea reutilizable, o sea, no te vas a hacer un súper componente. No tiene mucha gracia, ¿no? Pero bueno, es más o menos la idea. Sí, creo que como todo también, la atomización genera más riesgo. Digamos, cuanto más atomizás, cuanto más componentes, microcomponentes generás, que después vayas a reutilizar, ahí es donde empiezan también los riesgos. Como que tenés que ser muy fino en el límite entre cuál, en qué convertir en componente y qué no. Bueno, eso también es difícil a la hora de laburar como componente, es que es un componente. O sea, como de partecita es un componente. Entonces, bueno, tratá de buscar un balance. Eso a mí no me quedó claro al principio, que es porque, como lo contás, si yo tomas una web app o un app browser y todo tiene que ser un componente. O sea, el menú componente, el menú... No necesariamente, porque bueno... Claro, bueno. Eso va a ser más claro, me parece, cuando vamos a la parte de Angular, porque creo que también ahí ya toda la aplicación es un componente en sí y vamos a ver cómo ahí interactuar un poquito. Bueno. Y bueno, por último, el último subelemento que teníamos era el HTML import, que era lo que hablábamos hoy cuando me preguntaba a ver cómo hacer para usar estos componentes, cómo reconoces las etiquetas. Bueno, no es más que vos en una etiqueta con la misma link que antes usábamos para el CSS, para cargar los archivos de CSS, con ponerle el rel en import, ya lo levanta de esa manera. O sea, lo reconoce de que vas a importar un archivo de HTML, ¿sí? Como el HTML que va a importar tiene todos los estilos y JavaScript y todo internamente, entonces así es como levantás un componente. Puede ser, obviamente, local al proyecto o externo, tranquilamente lo podés tener definido desde otro lado, que no habría ningún problema. Esto usando la API nativa de HTML, o sea, sin usar ninguna otra idea. Nada, todo esto es todo con lo que hoy en día se puede hacer con HTML5. Perfecto. Nada, nada, nada extra, digamos. Perfecto. Si hay que ver ahí, como decíamos, soporte y navegadores. Exacto. Eso es de otro mundo. Que ahora lo vamos a ver. Pero, en definitiva, no es más que eso. Y acá viene el tema de soporte, ¿no? Que es lo importante. A nivel de soporte, Chrome tiene soporte de todo. O sea, de las cuatro cosas que vimos separadas, las tiene. Opera lo mismo, pero ya ahí paró. O sea, después ya vamos a Mozilla, que tiene algunas cosas soporta, como, por ejemplo, el tema de los templados soporta. El tema de los import mismos están, o sea, ni siquiera lo están en desarrollo. O sea, por ahora no está. Y, bueno, después pueden ir viendo el resto de las cosas, pero, por ejemplo, el Internet Explorer, el Edge, directamente no tiene, lo están considerando, como dice ahí. Esto está sacado de hoy a la mañana de la página de Web Component Oficial. Así que quiero creer que es confiable. José, tengo una pregunta. En ese caso, por ejemplo, Firefox que tiene soporte de los templados, pero no le importa. ¿Cómo llamas a tu nombre? Ahí viene lo próximo. Para lo que no tiene soporte, lo que hay es una librería que se llama Polyfill, ¿sí? Que incluyendo esa librería en tu código, vos podés tener soporte de las cosas que el navegador no soporta, ¿no? Se encarga de hacer la conversión que haga falta. Pero es obligatorio, o sea, vos... Es obligatorio, es que necesitas, sí. O sea, si vos querés tener soporte en esos navegadores, tenés que incluirla. Porque si tenés en Firefox, ya está. Sí, tenemos todo el castillo construido, pero no le hicimos falta. Exacto. Es así. Entonces, bueno, nada. Es para tener en cuenta que la librería esa, generalmente, la van a necesitar. Por una cuestión obvia, ¿no? ¿Eso es lo del Moz? ¿En Firefox o también en Safari? Acá yo igual, o sea, les dicen cuál la que no soporta, usar la librería, te dicen. ¿Sí? Pero bueno, acá mismo en Safari tenés muy poco soporte. Fijate que el único que tenés soporte es de template y el Shadow DOM, pero el import no tenés, entonces no podrías hacer un import de un componente. Así que bueno, es un buen punto a tener en cuenta que cuando vayan actualizando esto, vamos a tener por ahí un poquito mejor, digamos, el manejo del componente, ¿no? ¿Pero no tenés sometiendo solamente el Firefox y ya tenés soporte? Sí, obviamente. O sea, hoy en día con eso lo soporta. Un parche, sí, bueno, pero también lo brindan ellos mismos, el tema de WebConf. Tengo una consulta un poco más específica de la librería esta. que no creo, pero igual. La librería no genera Shadow DOM. Lo que genera es que replica una estructura HTML que va a estar dentro del DOM, pero no genera Shadow DOM. Se encarga la librería de hacer, de simular eso, ¿no? Claro, de eso se encarga el browser. El browser lo soporta o no. Perfecto. O sea, digamos, la idea de ahí es que, bueno, vos no te encargues de tener que cambiar nada para el browser ni nada, la librería se encarga. ¿Ven? Está más o menos ahí. Y bueno, sí. A ver. A ver. El estado de la clasificación de WebConf, ¿en qué estado está? O sea, te imaginas que alguno no lo implementará porque todavía no está final. Exacto. Bueno, igual es un estándar de HTML5 y ya viene de hace mucho. Es como cuando recién salió HTML5, al principio muchos tags de HTML5 no se soportaban. Y bueno, esto es más o menos lo mismo. O sea, es muy difícil que todos los browsers, como que no hay algo estándar realmente, para que todos digan, bueno, a ver, vamos a soportar esto. Y digo, soporta. Cada uno lo maneja. ¿Sí? Bueno, como vemos en Chrome obviamente soporta todo, pero no usamos todos Chrome. Entonces, obviamente, yo diría que está bastante verde, pero sí, usando la leabilidad de Polyfill tranquilamente podés usarlo. Hoy en día hasta un soporte, creo que era el internet, la de las 9, una cosa así. Sí, eso o usar algo como el Node WebKit, una cosa así. Que vos ya tenés todo restringido a Chrome. Es como una aplicación de escritorio, por ejemplo. Bien, claro, sí. Obviamente ahí ya te estás metiendo en la leabilidad de lo más. No, no, por supuesto. No, no, por supuesto. Pero digo... Claro, claro. Sí, sí, ahí es como que a lo que voy es que lo podés usar, vas a tener el contexto perfecto, pero estás hablando de una aplicación de escritorio. Exacto. Nada que decías. Sí, José, haré una cosa más. Lo decía alguien, si a vos te interesaban las especificaciones y todo eso, Juan, están listas, digamos, las especificaciones y cualquiera puede ir, opinar sobre cualquier tema que se está discutiendo, abrir un Google web para suscribir las cosas. Eso está muy sacado. ¿En los navegadores y vos? ¿O en qué? No, en la selección. Ah, lo del web component. De todos, de todas las APIs. ¿Vos te he hecho también? Sí. ¿Te acuerdo? Otra pregunta. Sí. ¿Pensaba en lo que son cuestiones de seguridad o no en la comparativa con el Python? Sí. ¿Qué restricciones tiene un componente en cuestión de ejecución de JavaScript y demás? No podés directamente, o sea, mismo eso lo maneja el navegador y todo aquel que soporta, digamos, los web components, no podés directamente, como decía, no podés acceder adentro del componente. Entonces, directamente no vas a ver el código JavaScript. No lo tenés. ¿Sí? Por eso lo maneja. ¿Sí? ¿Qué alcance tiene para la ejecución de algo? Para afuera, digamos. Claro. Nada. Nada. Porque está encapsulado ahí. ¿Sí? Solamente los parámetros. Exactamente. Vos, tu lógica del componente está ahí adentro y no podés salir para nada de afuera. Por eso lo único que puedas hacer desde afuera es setearle un estilo, no sé, pasarle parámetros. Nada más. Que ese es el tema de, por eso es que se puede decir, lo reemplaza lo que antes por ahí hacíamos con un nifred, ¿no? La gracia era esa, digamos. Que no tenga nada, que quede bien encapsulado y que puedas decir, bueno, tengo un componente acá, otro componente allá, sin que modifique nada, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá no era mucho más que nombrarle un poco cuáles son las librerías y frameworks, o las principales, digamos, que hay hoy en día. Polymer es una librería para usar web components. Está bueno porque tiene, o sea, ya tiene un poquito de control tipo, podemos escribir el HTML como usando handlebars, no sé si alguien usó. Es algo bastante cómodo porque es más fácil para manipularlo con Javascript y demás. Así que eso está bueno y es de Google, así que, bueno, obviamente tiene buen soporte. Extag es de Mozilla, muy similar a Polymer, la diferencia es, Polymer se está usando muchísimo más por una cuestión de que es de Google y tiene un buen soporte. Después React es otra librería, pero esa es de Facebook, no sé si la han escuchado hablar. Cambia un poco ahí porque lo bueno que tiene React es la forma de bindear los datos en el HTML. Es muy rápido, muy rápido para el tema de bindeo de datos. Acá por ahí está el experto en, hoy en día están laburando con React. Pero bueno, es una librería más que pueden usarla, pero desde cualquier lenguaje, ¿no? O sea, pueden ponerla con C Sharp, con lo que quieran. Todas estas librerías son siempre para usarla con otro framework o con PHP o con lo que quieran, ¿no? Pero no es un framework en sí, son librerías, ¿sí? Distinto por ahí en el caso de Angular, que sí es un framework completo. Acá ya viene, o sea, en sí, ahora vamos a ver un poquito de Angular. Pero ahí sí ya tengo todo el tema del manejo de, desde ir a consultar una API hasta renderizar una pantalla. Todo lo hacemos con Angular, ¿eh? No usamos ni C Sharp, ni VHP, nada, todo con Javascript puro, ¿no? Así que bueno, ahí les dejo más o menos para que tengan los nombres, los dobitos, los lugares. En el caso de las librerías, no necesitamos Polifilts. ¿Cómo? En el caso de las librerías. Claro, no, porque internamente lo manejan ellos, exactamente. Eh... ¿Es React, no, la que te permite mantener los estilos en un archivo separado? React te permite, pero no... Angular también. Claro, Angular también puede dar un framework que lo maneja internamente. No, 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 pero lo nombro porque justo antes hablábamos que los tenés en el mismo archivo, en el mismo archivo, bueno, justo esas dos, librería y framework respectivamente, te permiten dar a los estilos en un archivo separado. Exacto. Porque hay una combinación en el medio que es el que se encarga de llevarlo al código real después, que es lo que hacemos hoy. Exacto. Y aparte en el caso, por ejemplo, del making sense, la persona que hace los estilos es la misma que la que hace el botón. Por eso está bueno laburar, porque vamos a separar. Está bueno. En este caso. En mi caso, laburo no. Salgo en la marca. En el marca. Pero bueno, sí, eso es verdad lo que dice Santi. O sea, generalmente acá por lo menos nos pasa eso, que el UI labura a destiempo del resto, digamos, que labura el frontend. Entonces está bueno que estén separados, que cada uno labura en la suya y no tengas conflicto en el medio del trabajo. Bueno, creo que eso era todo lo que teníamos de web component en general. De Angular lo que quise mostrar es un poquito también por qué, o sea, no es que me voy a poner a hablar puramente exclusiva de Angular, a ver cómo se hace qué cosas, pero por lo menos sí la relación que tiene con los web components, ¿no? Ya que Angular en sí es un framework que está basado en web components, ¿no? Entonces, bueno, acá otra vez armé una agenda más o menos de qué es lo que vamos a ver acá. José, ¿estás hablando de Angular 1 y 2 o...? Bueno, eso es un buen punto, porque justo hoy lo hablábamos y es un buen punto. Hoy en día Angular 1 y Angular 2 quedó en Angular, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad no deja de ser una versión más nueva o una versión más vieja, pero en realidad es el mismo framework. Entonces, la gente de Angular dije, bueno, vamos a sacar el Angular 2 y ahora es Angular, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estaba por salir la 4, ¿sí? Entonces ahí ya se empezaba todo el quilombo, ah, pero va, uso la 1, la 2, la 4. Bueno, son versiones, no dejan de ser versiones, ¿sí? Lo que tiene es que entre la versión 1 y la versión 2 cambia un montón, ¿sí? Hay un cambio grande y entre la 2 y la 4, en teoría, hicieron dos cambios bastante drásticos y por eso cambió la versión como cambio, pero en realidad no deja de ser la misma estructura de componentes y todo igual, digamos, es más interno el cambio que lo que fue antes entre una versión de la, no sé, la 1.4, por ejemplo, y la 2, que cambiaba totalmente. Así que bueno, por eso es que ahora es Angular en lo que te cambia qué versión estás usando, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Es para hacerlo más profundo. Es para hacerlo más profundo, ni hablar, estamos de acuerdo. Pasá que si no se le iba a hacer un poquito de quilombos y hablabas de Angular 1, 2, 4 y las que vengan arriba. Así que bueno, por eso es que siempre hablo de Angular y no de la versión en particular. Bueno, un poquito de las características principales de esta versión de Angular. El tema de cómo definir un componente en Angular. TypeScript, ¿por qué? Porque Angular está basado en TypeScript. El data binding, que cambió la forma de trabajar. El tema de la compilación del template, que es esto lo que les decía, de cómo un HTML lo puedo, o sea, cómo termina después, una vez que se termine de compilar, cómo queda el HTML real, que es el que va a reconocer el browser. El tema de lazy loading es algo particular que en Angular 1, con la versión primera, digamos, o sea, era muy complejo para aplicaciones grandes, en la que tenía, no sé, por decir un ejemplo, 5 secciones. Entonces, vos cargabas el código, cuando cargabas algo, cargabas todo. Esas 5 secciones, toda la aplicación completa venía de una y después yo navegaba ahí adentro, pero se encargaba Angular de hacerlo, pero yo ya tenía el código de todo. Lazy loading, la idea es que se carguen las secciones por separado, ¿sí? O sea, cuando yo necesito una sección, voy y traigo el código de eso, cuando necesito otro, traigo el otro. Había librerías para que en la 1.5, más o menos, poder hacer eso, pero eran muy conflictivas, no sé, o sea, costaba muchísimo sacarlo andando, y por suerte en la versión 2 la sacaron como algo nativo. Sí, recuerdo ejemplos que de hecho hemos trabajado juntos de... Códigos gigantes. Sí, o del primer acceso a un website que te baje 25 megas. Claro. Es un corchazo, no llegas nunca. Obvio. Claro, entonces... Imagínate una aplicación mega mala y... Por eso, quizá... Por eso es tardía. Y esto no afecta tanto a un desarrollador front-end. Sí, quizá, más orientado, en este caso, al área de Fran, de Nico, Santi y la mía, que tiene que ver con UX. ¿Sí? Tener que esperar a que descargue 25 megas. Yo salgo de la página cuando tardé un minuto. Es muy triste de acá a la Argentina, es como que hay que contextualizar muchas cosas, ¿no? Y hablar. Me parece que está re tierno. Claro. Es la historia filosófica del Cielo, ¿no? Porque la aplicación anda bien, más allá de ese punto. Es re cool para desarrollar. Es una... Exactamente. Más de la frágula. Más de la frágula. Más de la frágula. Pero la frágula re bien, no tiene bugs. Bueno. Y después el tema, el último punto, lo de native app support, eso. Bueno, lo que también viene con esta nueva versión de Angular es que podemos escribir código nativo en los componentes de Angular, entonces cuando después eso se compile, termina siendo un código de iOS, de Android, y está bueno para no tener que hacer algo, o sea, una aplicación web, levantarla y aprovechar las cosas nativas, ¿no? Así que, bueno, eso también es algo bueno que tiene la nueva versión de Angular. Y, por último, bueno, les puse Angular CLI. El Angular CLI es... También lo tiene en otro framework. La idea es que vos jugaste por línea de comando a hacer cosas como, por ejemplo, crearte el proyecto base, crear componentes. Ahora también después lo vamos a ir viendo bien. Bueno. Como les conté recién, el tema de que es Angular, bueno, es un framework de JavaScript basado en web components, ¿sí? O sea, no es mucho más que eso. Sí, está muy bueno el hecho de cómo maneja los componentes y cómo es la aplicación, ¿no? ¿Cómo definir un componente en Angular 2, no? Definimos, sí, el selector. El selector en sí es cómo se va a llamar la etiqueta, ¿sí? De ese componente. Después el tema del template, que también está separado en su propio archivo. Cómo se llama, o sea, dónde está la ruta. Y lo mismo con los estilos. Dónde está la ruta de los estilos. Generalmente, o sea, como buena práctica de Angular, es que los estilos, el template y la lógica estén dentro de la misma carpeta, del mismo contenedor. Bueno, y después, obviamente, ahí dentro de la clase, de la clase del componente, pondrías la lógica que sea que haga ese componente, ¿no? Es una pregunta, ¿no? Sí. El hecho de que Angular esté basado en web components, quiere decir que lo que genera son componentes. Exacto. Que produce Shower 2, todo. Exacto, todo. O sea, desde el punto de, cuando vos creés la aplicación, la aplicación es un componente principal. Hay un componente de root. Bueno, después de ahí adentro, salen todos los componentes que vos quieras hacer. El principal tiene que estar porque, para correr, lo necesitas sí o sí. Después lo que hace es meter componentes ahí adentro. ¿Sí? Lo que antes por ahí sería, qué sé yo, que tenías una master page, por así decirlo, donde vos ahí le metías todo, donde querías renderizar ciertas cosas y demás, ¿no? Bueno, esto es, o sea, es algo que también como estándar, que se tiene que llamar app.com, bueno. No puede variar. No. Bueno. El tema de TypeScript es un lenguaje tipado para JavaScript. Está bueno, pero tiene sus cosas. Depende de cada uno, de cada uno de los desarrolladores. Hay gente que le encanta, hay gente que lo odia. Y, bueno, podemos configurar Angular para que lo use o no lo use. Podemos hacerlo tranquilamente por un JavaScript normal. Para el que está acostumbrado con lenguaje tipado, por ejemplo, C Sharp o lenguajes así, obviamente que o Java mismo, le parece re práctico. El tema de poder definir variables en JavaScript y demás. Esto después, cuando vos querés terminar la aplicación, cuando vas a correrla, se compila todo y genera como una salida un JavaScript. En base a eso, el JavaScript real, ¿no? Está bueno porque el tema de validación del tipo de variables y demás es algo que, cuando compila, ya lo podés detectar en un error. O sea, en cierta forma, si te acostumás, está bueno trabajarlo con JavaScript. Bueno, ahí más o menos puse un ejemplo de cómo hacer un, 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 tener una clase de persona y luego mucho más. O sea, es bastante similar a cualquier otro lenguaje tipado, ¿no? Sí. En cuanto al lenguaje, sí. Básicamente, cuando estás definiendo todas las variables, haces el nombre de variables, los puntos, y el tipo, ¿por qué el último, el user, lo definiste como variable? ¿En este? Sí. Porque acá ya estamos en JavaScript. O sea, ahí lo que vos hacés, en realidad, es, o sea, lo único que estás haciendo es guardarte una variable, ¿sí? Sí, sí, sí. Lo que te guardás es esa persona. Esa persona que creaste y después esa la tenés que meter en algún lado, porque estábamos hablando de cómo insertarlo. Por ejemplo, esto es un caso de no estar usando Angular, ¿no? Sí. Solo TypeScript pelado. Por eso es que después lo metés, por ejemplo, en el tag body, ¿no? Los datos que te devuelva ese usuario, ¿sí? Pero, digamos, el mismo TypeScript adentro puede tener embebido JavaScript no tipado. Exacto. Sí, sí. Tranquilamente. Lo que pasa, obviamente, no tiene gracia. Sí, obviamente. ¿No? Pero sí, podrías, tranquilamente. ¿Te tiras las errores ponerle un liceo cuando usas TypeScript pelado en algún tipo de TypeScript? ¿Te ha pasado? Que lo tiras adentro, sí. Si usas. Por ejemplo, ¿definís una variable sin decirle el tipo? Sí. Sí. No, no te jode. Sí te jode si le definís el tipo y le pones otra cosa. Ajá. Pero si no, no, porque te permite. No, 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 no. Como decía, no tiene mucha gracia, pero bueno. Sí, sí. Se jode. Es como decir que en una función no le pongas qué tipo de retorno hay. Sí, te deja. ¿Pero no te esfuerzas a usar esa manera de programar o no? No, no, no te la fuerza, pero como que no tiene mucha gracia. Después de un punto lo podemos comparar con SAS. Podés usar CSS plano, podés usar lógica de SAS. No es respectivo, digamos. Claro. Pero ahora tiene gracia, no lo tiene. No, no tiene gracia, es un garrón, pero claro. Pero se puede, sí. Bueno, el tema del vindeo, cómo hace el vindeo de datos entre los templates, o sea, dentro del componente. Y también cómo interactuar entre los distintos componentes. Porque si, como dijimos hoy, entre un componente adentro de un componente, no puedo salir para afuera. Entonces, cómo comparto mi información o lo que yo puedo generar ahí con el de afuera, ¿no? Entonces, bueno, lo que, como veíamos hoy, es que se le pueden pasar atributos a un componente. En Angular también se lo puede hacer. Ahí puse, bueno, un ejemplo de, por ejemplo, para hacer una tipo de encuesta y que voten, ¿sí? La idea era que vos tenés definido un componente que es solo la línea donde vos tenés votas por sí o por no, ¿sí? Y el componente padre es una lista de distintos votantes, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo quiero, o sea, cuál es la, digamos, la línea, digamos, del votante, lo maneja un componente, ¿sí? Pero si yo quiero desde afuera saber cuántos votaron, no sé, positivo o negativo, tengo que tener una comunicación con los componentes internos porque si no, no puedo saber qué dijeron, si que sí o que no, ¿no? Entonces, bueno, ahí la comunicación viene a través de, que en Angular se definen como inputs, si lo ven acá abajo, vos con los inputs, vos le decís a este componente, le va a entrar datos en esa variable, ¿sí? Entonces, siempre espera que se pase ese dato. Y para que salgan, siempre es un evento, siempre se maneja con eventos. El tema de entrada es de datos, el tema de salida es a través de eventos. Vos adentro de un componente podés lanzar un evento, cosa que el de afuera reaccione a ese evento, ¿sí? Es lo que por ahí, que yo antes teníamos en la versión 1, tenías que acceder con el, no sé, scope, paren, punto, paren, para poder llegar a un lado donde vos querías llegar, o, no sé, hacer un, muchos watch, tenías watch de distintas variables para ver qué pasaba, cómo interactuaba, y la verdad que es un garrón, porque desde cualquier lado podías acceder a cualquier lado, y se hacía un poco inmantenible eso. Entonces, bueno, ahora quedó bien encapsulado ahí, si quiero comunicación con el componente, tengo que tenerla definida desde afuera, o en el caso de datos que sean, lo tengo que definir en el componente con el input. Está mucho más ordenado. Claro, claro. Está bien encapsulado y está prolijo el hecho de que vos decís, bueno, vos sabés que si este componente tiene definido algún output, vos tranquilamente afuera estás escuchando ese evento y haces lo que quieras, y te olvidás de qué pasa adentro. Vos acá adentro podés hacer un montón de lógica, pero devolvés un booleano por el que te haga, y en base a eso actúa el de afuera. ¿Tienes una pregunta, Jonathan? Sí. ¿En qué momento dispararías el evento para que...? Reacciones de afuera. En ese caso. Bueno, en el caso de abajo. Bueno, no, en este, porque es verdad. Este es el componente chiquitito. Acá lo que tenés es el on-boat que está definido acá. Es el que ya está definido. Cuando vos ponés el output, acá en este caso, vos definís el evento y le definís qué tipo es. ¿Sí? Qué es lo que vas a devolver. Si vas a devolver un booleano, como en este caso, le vas a devolver un objeto, lo que sea. ¿Sí? Y vos lo único que tenés que hacer acá abajo es hacer un emi de ese evento pasándole el objeto que querés devolver. O, en este caso, un booleano, ¿no? El de afuera ya sabe que tiene que tener la definición, que ahora lo vemos acá. Este es el componente que usa, digamos, al que vimos antes. ¿Sí? Que está definido acá arriba. Ahí tenemos myBoot, myBooter, perdón. Es el componente que teníamos adentro. Y lo que hace, ves que acá está definido con onBooter, llama a una función. ¿Sí? Esa función es la que está definida acá y yo hago lo que quiera en base a lo que necesito hacer cuando se dispare ese evento. ¿Sí? Eso es importante que, o sea, por defecto, tiene que machear entre el parámetro que vos le pasas al componente con lo que está definido adentro. Pero si vamos adentro, vos acá en el parte de loadboot, vos le podés definir un nombre. Que sería cómo se llamaría el parámetro cuando lo llaman. Pero acá yo le puedo definir otro nombre. O sea, podés definirlo vos. Generalmente se usa que siempre sea el mismo, para no tener conflicto, para que sea lo más claro. Pero puede darse caso. Va a ser lo mismo con el tipo. ¿Sí? ¿Hace un rostito ahí? Sí. Bueno, el tema del template. El tema de los templates, bueno, como vimos antes del tema de los web components, tenemos el template, todo el HTML. Acá tenemos todo el video también de las variables de ángulo, de que, como vimos recién, o sea, en el template va a estar todo definido ahí. Y tengo que esperar sí o sí a que se cargue los datos, para poder después renderizar bien el template, con todos los datos completos. Ahora, hay dos formas de hacer esa compilación. Una que se llama Just-in-Time, que es la que se usa generalmente en desarrollo. Cuando estamos haciendo una aplicación, siempre usamos esa, porque cualquier cambio que se genera, se compila todo de nuevo. Y lo podemos ver en el browser. Y la otra es Ahead of Time, que esa se usa generalmente para cuando mandamos la aplicación a un servidor de producción o otro ambiente, digamos. Pero no de desarrollo. ¿Por qué? Porque la aplicación hay que compilarla. Una vez que se termine de compilar, ahí tenemos todos los archivos que generó eso, terminan siendo una aplicación de plana estática como un sitio web normal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el beneficio de eso? El beneficio es que la... O sea, no hay que llevar todo el compilador de Angular al JavaScript, digamos, que la tendría que levantar el browser. Que es lo que pasa en el primer caso. En el primer caso, el browser tiene que hacer un montón de tareas de compilación para lo que recibe, mostrártelo bien. ¿Sí? En cambio, en el otro caso, ya todo eso no lo necesita y levanta los archivos que... O sea, el HTML, el JavaScript, todo eso, ¿qué necesita? Eso baja un montón porque, digamos, del peso de la aplicación que vos... Cuando te creas una aplicación de Angular, la mitad más o menos del main de Angular es el compilador de Angular. Entonces, si sacamos eso al medio, estamos bajando un montón el peso y a su vez no le das la tarea al browser de tener que renderizar todo eso, ¿no? Entonces, bueno, 100% recomendable usar la Head of Time para el caso de mandar algo a producción o algún ambiente de prueba y, mientras tanto, mientras desarrollás, usar el otro que es por defecto, ¿no? Lo bueno ahí, como dice, el compilador es el mismo, lo único que cambia es en qué momento vas a hacer la compilación, ¿sí? Bueno, acá viene lo de lazy loading, eso que hablaba hoy. Es algo bueno, por ejemplo, ahí, como les comentaba el tema de una aplicación administrativa, generalmente, no sé, en una aplicación que tenga productos, usuarios y otra sección que sea facturación, ¿no? Si yo quiero entrar a parte de usuarios, ¿para qué quiero cargar la parte de facturación? Si por ahí no me interesa llegar a esa. O mismo, si hacer la parte administrativa, por ahí tengo un usuario de tipo administrativo, debería cargar más cosas que un usuario común, ¿no? Entonces, bueno, lo bueno que tiene esto es, ¿qué hace? Separa las secciones en distintos archivos JavaScript. Entonces, el framework solo, cuando vos vas a una sección, va a buscar ese JavaScript nada más y no todo lo que necesita. Nos pasó en un proyecto hace poquito, que no lo estábamos usando, porque el proyecto era chiquito, qué sé yo, empezó a crecer, empezó a crecer. La cosa, como decían a mí acá, empezó a ocupar 6 megas y era imposible. O sea, ahí estabas 40 segundos esperando que te traiga la primera pantalla. Imposible, obvio. Y con Lessie Lurie en eso lo bajamos un montón porque terminó siendo una sección de un mega, otra sección de dos megas, como mucho. Y otras de menos de un mega. Entonces, bueno, está bueno eso. Realmente llevarlo a la práctica. Casi que diría hacerlo siempre. Ahí va de la mano del buen diseño. Y hablar de la aplicación también tiene que estar pensada, digamos, para que vaya a laburar así, ¿no? Y lo que te trae es estructura, look and feel, y te trae lógica, todo por sección. Claro, lo único que traes ahí, claro, sería, o sea, traes todo el Javascript y todo el CSS, después se carga en base a lo que vos necesites ahí. Pero te quiero decir que el Javascript, toda la lógica, qué sé yo, viene todo por separado. Casi como laburaba. Para que se quinta y eso, y en teoría debería manejarmos eso ahora. O sea, a la hora de ir a buscar otra, debería descargarte la otra que vos ya cargas. Obviamente que sí, tenés caché de eso. Entonces, está bueno por el hecho de, cuando ya accedís una vez, la próxima accedes al TOC. Así que eso está muy bueno. A ver, acá le he puesto... Bueno, no. Bueno, por último, en esta parte de características de lo del support, bueno, como les decía hoy, es que puedan crear componentes que sean nativos, o sea, que usen cosas nativas. Yo realmente no lo experimenté, no lo hemos usado, la verdad, para ningún proyecto acá. Pero por lo que estuve viendo, es algo que está bueno, porque, por ejemplo, los servicios son siempre los mismos. O sea, vos seguirás usando los mismos servicios que para una aplicación web. Seguís usando el mismo archivo con la diferencia que cambia el componente que vas a renderizar en la vista, ¿no? Así que eso también está bueno y hay muchas cosas que no tenés que vos estar pendiente de cómo se hace en Angular una cosa, perdón, en web una cosa, o en Android otra cosa. O sea, también hay framework detrás de eso que te hace esa combinación, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no lo probé, así que ahí ya mucho más que eso no les puedo contar. Pero bueno, sé que también está ahí y que es algo, una de las cosas buenas que tiene para los que tienen soporte nativo. Bueno, lo de Angular Ciali, como les decía hoy, es el tema de brindarle una interfase de línea de comando que está bueno porque 100% recomendable porque la genera también la gente el mismo equipo de Angular. Entonces, todo lo que se automatice acá va a ser como ellos quieran que se labure, con las buenas prácticas. Hoy en día crear una aplicación usando Angular Ciali es muy simple, como por ejemplo poner un comando como el ng-new y le pongas el nombre del proyecto, con eso te generas toda la estructura básica que necesitas, corres el servidor y salen a una aplicación. No más que eso. Obviamente que con lo más básico que hay, no importa. Pero corre todo, tenés todo con configuraciones mínimas, ya todo andando, TypeScript, todo, 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 configurado. Ahí les puse otros comandos más, como por ejemplo uno que se usa mucho es el Generate. La idea ahí es que vos pongas, no sé, querés generar un servicio, entonces corres ahí, pones Generate Service y el nombre del servicio, te genera lo necesario con un archivo básico de servicio y un archivo de test. Todo está asociado con que te viene y ya creas algo y te viene con el test asociado, con lo básico, lo mismo. Después hay que empezar a crecer los test, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo básico, bien. Lo mismo un componente. Un componente está muy bueno usarlo por comando porque te genera el CSS, el archivo para la lógica, que sería el TypeScript, digamos, la clase y demás. El HTML y te genera el... ¿El test? El test, gracias. Claro. Así que bueno, te genera una carpetita con esos cuatro archivos, no tenés que andar creando a mano, que sería un garrón todos, o sea, con la misma estructura y demás. Cada uno de esos archivos CSS se le puede meter SASS, compila solo, o sea, no hay que hacer nada exclusivo, la única diferencia es... O sea, que la extensión del archivo sea de tipo SSSS, para que, bueno, lo reconozca como SASS. Pero está bueno poner que configurar nada. O sea, lo levanta todo solo. El mismo Angular lo levanta... Exacto. O sea, vos metés código SASS en los archivos de CSS y te lo compila todo. Cuando te genera todo, te lo genera como CSS. Bueno, después el ng-serve... ¿Cómo? No, no, no. Todo viene bien. También se puede configurar, por ejemplo, para que uses el S, por ejemplo. Pero, generalmente, SASS. El ng-serve es para correr localmente el servidor. O sea, con ese comando levantamos la aplicación y ya nos abre un nuevo tab en el navegador que tengamos por definido. El ng-test, bueno, corre los test unitarios que tengamos definidos. Y el ng-build es el que vamos a usar para hacer un build de la aplicación y generar ese código para desplazarlo en cualquier ambiente de producción y demás. Hay varios parámetros, obviamente, para el build. Por ejemplo, decirle en qué entorno. Podemos manejar distintos entornos. Podemos tener que configurar un entorno de desarrollo, de staging y de producción, cada uno con sus variables. Y cuando haces el ng-build, definirle qué entorno, solo ya te va a meter todas las variables en base a eso. Es muy práctico eso. Y el build lo que te termina escupiendo es, en el caso de haber usado TypeScript, te lo convierte a JavaScript. Todo. En el caso de usar SAS, te lo compila a CSS. Es lo mismo que hacer el ng-serve. Haces todas las veces que modificas algo, va y haces todo eso también. Bien. Con la diferencia que no te lo escupe en una carpeta en particular, sino que te lo dejas en un tipo temporal por ahí. Claro. Sí. Perfecto. ¿Vos encontraste si ALI es programable? Comandos. ¿Agregarle? No, la verdad. Tampoco me enrosté en buscarla. No, no. Como nos falta el task programar, nos tendrá el task. Y, pero bueno, vos podés agregarle cosas, por ejemplo, si necesitás algo, agregarle. Depende que, por ejemplo, con NASA habíamos agarrado, habíamos agregado librerías para hacer, por ejemplo, compresión de imágenes, por ejemplo. Eso lo podés definir. Hay un archivo que se llama AngularCIALIJSON, y en ese JSON vos podés hacer un montón de configuraciones, como por ejemplo, no sé, si querés que los componentes, cuando los crea, le ponga de tipo la extensión por defecto, o sea, de tipo SAS, lo podés definir ahí. O si querés que sean de CSS, qué sé yo. Dónde está la carpeta principal, el root. Un montón de configuraciones que se pueden modificar. ¿Se mantiene, entonces, esa dependencia también de NPM para todas esas cosas? Obvio. Ni hablar. No. Esto es 100% de NPM. Sí. Bueno, nada. Y, aparte, el build tiene otra opción, que es también decir que el tipo es el target. Si es target producción, por ejemplo, tiene el seteado por defecto que te minifica todos los archivos, te hace todo. Te pone hasta también versión de los archivos, cosa que no tengas problema con caché de navegador. Tiene muy buenas cosas que hace todo por defecto. Exacto. No hay que andar peleando con todo eso. Che, y ahora hago una pregunta más profunda de lo que pueda afectar más desde el lado de UX. SEO. Y la segunda es cantidad de HTML que renderiza el browser. ¿Cantidad de HTML? Claro. ¿Te acuerdas que Emper, por ejemplo, te metía 78 divs uno dentro del otro con clases todas frutadas para mostrarte un input? Exacto. Claro, bueno, pero lo que tiene Angular 1 es más o menos ahí. Angular 1 era similar. Te la hacen chastras. Es la verdad. Y tenés un montón de cosas que son con comentarios, que para vos la ves en el código de browser y es comentario, pero atrás de ese comentario hay un montón de lógica que manda Angular y interpreta así. Pero vos, en teoría, una vez que lo hacés con la G2 tag, el tipo de compilación, deberías generarte todo eso de la forma correcta para que no tengas, o sea, no dar compilaciones en ese momento. Entonces, tienes que hacerlo todo con HTML. Obviamente, te pueden meter tags adicionales, sí, seguro. Porque, qué sé yo, por ejemplo, el mismo un componente, cuando vos definís el componente, ese componente también es un tag, y adentro después tenés todo lo que definas vos dentro del tag. Entonces, ya tenés un componente adicional, un tag adicional que es el componente en sí. Bueno, perdóname, ¿eh? Por ahí, esta es una charla que tuvimos mucho con José, con Fran, con Nico también, y por ahí omití explicar el contexto. El asunto es que muchos de estos frameworks lo que hacen es, a la hora de renderizar el HTML, que vos lo veas en el browser, inspectás el código, y de 5 capas que vos tenías generadas, luego que tenés 50. Y eso te puede hacer un montón de kilómetros. Con 68.000 clases fruta que te puede detonar toda la estructura. En los estilos, luchamos bastante. Exacto. Te puede complicar a la hora de estilos, a la hora de interacción, y mismo a la hora de manipular una estructura responsive. Y ahí es donde aprendés que laburás todo con clase. Claro. O sea, nada de caerle a un elemento en particular, porque no sabrás a quién le vas a caer. Puede ser que tranquilamente te metes uno en el medio y te estás tirando a alguien. Claro, y aparte de eso también tiene la cuestión de... Hay un término que se llama responsiveness, que no tiene nada que ver con responsive, que tiene que ver con cómo interactúa una página en este caso, una página no como un website, sino una página con el usuario. La velocidad de respuesta, si el scroll es fluido o no es fluido, si cuando scrollías cabecea o los FPS que renderiza la GPU, los está renderizando alto o no. A mayor cantidad de tapas, lógicamente, va a tener menos FPS, porque está renderizando cada vez más contenido. Entonces también... Si el DOM crezca mucho más, es más pesado para el blog, eso tenés que pasar cambios ahí. Exacto. Entonces también influye desde ese lado, digamos, que no es solamente... Porque no me gusta estéticamente... Claro, no es porque soy un cubista que me rompe las bolas, sino porque puede influir negativamente, que aparte que lo soy, no seamos caletas, claro, también influye, puede influir positiva o negativamente que en este concepto la responden. Perdón, José, pero quería explicar el contexto, porque si no no se entendía. Me parece muy bien. Igual ya era lo último, así que, bueno, nada. Las consultas que quieran hacer dentro de todo. También es una pregunta. Sí, sí. El tema del CIO, ¿se hacía tan complejo eso? ¿Hace un buen CIO para...? Para una aplicación hecha con Angular? Buena pregunta. Sí, es una buena pregunta. ¿Se puede, igual que Angular, las versiones de Angular 1, que se podía definir de sacarle el hash en la URL? Así que, obviamente, se puede direccionar perfecto como cualquier otra aplicación. Bueno, como algo que uses como un HTML nativo o con, digamos, una página web que vos hagas el CIO correcto, ¿no? Exacto. Sí te puede pasar que tengas, como decíamos, algunos tags adicionales. Hay que ver qué te puede joder, pero en teoría es algo bastante... O sea, como está mucho más trabajado ese tema para que realmente tenga un buen CIO las aplicaciones como quieras hacer. Ahora, generalmente, las aplicaciones que vos vas a hacer con Angular son las aplicaciones, las single page application que no vas a tener CIO, generalmente no haces CIO de eso. O sea, no vas a hacer una web para un... Claro, estática, por ejemplo. O sea, para un estudio computable hacerle la página a la web. No la vas a hacer con Angular porque vas a laburar un montón al pedo. Sí, matar a un mosquito con una bazúcar. Claro. Respondiendo por ahí tu pregunta, si se ponen a ver, los proyectos web, website, que usan Angular son... Generalmente son las aplicaciones que no... Son los experimentos de Google, son websites re complejos, que no importa un corno en serio. Lo que importa es la locura y lógica que hay atrás de manipular información para renderizarla. Exacto. Generalmente siempre vas a ir a... Es un máquina atrás, un AFI a la que vas a consultar, y todo eso no lo vas a necesitar en una relación institucional, digamos. Así que bueno, ese también es un tema a tener en cuenta. Yo tengo una consulta. Sí. ¿Qué onda entre Web Components y AIMP o Asma? O AIMP. Estaba buscando a ver si eran Web Components estándar, pero no son. Creo que nadie los banca, pero... Tienen su propia estructura. Claro. Tienen su propia estructura de HTML medio rara, digamos. Claro, sí. Pero recién esta vez me hizo una librería, en realidad, aparte. No tenía nada que ver. Pero tenía la duda si... ¿Tiene alguna Angular o cualquier otra librería que hayas usado? Sí. ¿Tiene algo para mejorar el renderizar Mobile? Porque algo, lo que digo siempre, por lo menos Angular 1, tenía el renderizar Mobile que era... Malísimo. Sí, no. Bueno, para eso es que supuestamente también la idea es usar el soporte nativo que tienen, que vos generes a la aplicación de una forma nativa. Entonces, vas a poder explotar bien la performance del dispositivo, ¿no? De igual que sea. De igual que sea. Exacto. Entonces, bueno. Obviamente que... Imagino que lo que es... Si vos vas a abrir la web en un dispositivo Mobile y vas a ir siendo igual de malo. Sí. En ese sentido. Sí, la verdad. O sea, tiene sus cosas buenas y cosas malas, ¿no? Por ejemplo, lo que te renderiza cuando vos, por ejemplo... ¿El código nativo sigue siendo HTML utilizado para cada uno de los dispositivos? ¿O lo que te renderiza de alguna manera con...? Claro. No, lo que te renderiza cuando vos, por ejemplo... Como también haciendo una aplicación... ¿El código nativo...? Claro. El código que te va a generar va a ser un código, por ejemplo, un input. En vez de generarte como un input de HTML, te va a poner el equivalente a una aplicación de iOS, de Android, ¿no? Entonces, vos después, ese código que te va a generar cuando haces un build de esa aplicación, va a ser un código nativo de iOS, por ejemplo. No conozco, o sea, el hecho de manejar aplicaciones nativas, porque la verdad es que no lo conozco. Pero sí sé que te va a generar el código que te va a generar, es el mismo que vos podrías hacer con tu código nativo, el código de iOS, ¿no? Sí. Usa frameworks, obviamente, en el medio, para hacer esas conversiones, ¿no? Pero bueno, vos cuando hagas el build de la aplicación, se te va a generar el código nativo de iOS. Básicamente se usa Angular para proyectos que son medianamente chicos. No, también, no, no, grande también, obvio. No, no, al contrario. Claro, pero la idea es que vos podés hacer una web y tranquilamente podés, con esa web que te hiciste, podés generar tu aplicación Angular y poder seguir explotando, como decíamos, el tema de los servicios, toda la lógica de servicios, de comunicarte con la app y todo eso, todo lo mismo. ¿Sí? Entonces vos lo apuntás a una aplicación web y a su vez también te está generando el código nativo para poder explotarlo eso. Sí. Y es algo que está bueno. Obviamente no probé, la verdad. ¿Sabés que es difícil y es así? ¿Cómo es el código nativo? No, en teoría, lo que te genera cuando renderís a eso, por lo que estuve leyendo, obviamente, es el código nativo. Es una buena pregunta, eso. No lo sé. Es una buena pregunta. ¿Levanta el CCN y le convierte? No sé. No hace parte. Ahí está el PNG. Qué lindo. Todo imagen. Es una pregunta. Hola. Bueno, no sé. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Sí. En el nivel de curva de analizajes entre Angular y Angular 2. ¿Es recomendable, antes de ir a Angular 2, pasar por TypeScript o TypeScript? No, no lo sabía mente. O sea, en mi caso, digamos, fue... Sabía Angular 1. Y después, por una cuestión por necesidad de proyecto, bueno, necesitamos aprender Angular 2. Y bueno, en ese momento, cuando arranqué yo, fue en mayo del año pasado. Estaba súper verde. O sea, estaban con versiones de Release Candidate 1. O sea, que después terminó saliendo la 6, más o menos. Y cada una semana, 15 días, salía un Diploi nuevo. Así que, encima, la gran mayoría no era compatible con el anterior. Buscabas un ejemplo de lo poco que había. Y era para la versión exclusiva que la hizo el flaco a esa solución. Y por ahí no te andaba cuando vos lo probabas. Era muy engorroso laburar, la verdad. Pero bueno, el cliente quería eso. Quería algo... Lo que se usaba en el momento. Y bueno, está bien. Lo tratamos de hacer. Y así es como arrancamos. ¿En algún momento tenías... ¿Las barras tenías Broccoli y fueras acá? ¿No hubo una cosa así en el medio, no? Angular CLI por atrás usa Broccoli. Ah, usa Broccoli. Claro. Angular, en realidad Angular CLI está basado en Ember CLI, que es de otro framework de Javascript, que usa Broccoli. Así como está Grant o Galt o cualquiera de esas... En este caso Broccoli lo que tenía, que estaba bastante verde. Entonces, por ahí cualquier cosa te dio un error y por ahí te dio un error de Broccoli. O sea, vos estabas usando Angular CLI. O sea, ¿qué me importa Broccoli, no? Pero bueno, estaba todo así. Hoy en día ya eso no lo ves. O sea, como que puede haber el error, pero no te lo tira Broccoli. Eso está bueno. Sí, después esto se frenó un poco todo ese quilombo cuando en septiembre salió la versión oficial. Y bueno, ahí ya un poquito siguieron saliendo versiones nuevas y demás, pero con mucho más soporte de lo anterior y demás. Hoy en día ya encontrás muchos ejemplos, ayuda, documentación del framework, la página oficial tiene un montón, muy exclusivas no están, pero en líneas generales, leyendo la documentación mismo del framework, hay ejemplos, o sea, hay todo un tipo de tutorial donde podés ir siguiendo los distintos pasos. Para aprender está muy bueno. Y bueno, no sé, después, como decía, ejemplos hay muchos ya sobre líneas generales. El flujo para arrancar a elaborar con Angular 2, podés crear una carpeta, npm init, npm install, Angular 3, y después empezás a generar componentes. Exacto. Y listo. Ahí por ahí lo que, bueno, lo que decíamos también el tema de qué es un componente, o sea, cómo trasladar el diseño que te dan a un componente, o sea, qué es un componente y qué no. Bueno, también la aplicación, el diseñador la tiene que hacer en base a decir, bueno, esta aplicación se va a laburar en componente, entonces a ver cómo, qué es lo que se va a reutilizar, qué no. Mínimo, o sea, componentes básicos, un header, un, no sé, footer, toda la cosa que tengas vos una lógica particular va a terminar siendo un componente, ¿no? Pero, por ejemplo, un formulario. Un formulario que una página donde vos tenés un header, un footer, y tenés un formulario de carga de, no sé, de usuarios, no necesariamente ese formulario tiene que ser un input, tiene que ser un componente, o sea, eso va a terminar siendo el formulario, es un componente, porque la lógica es toda la misma. La lógica del formulario en sí la tiene un solo componente, ¿sí? Ahora, vos internamente ahí podés tener, como vimos, no sé, la dirección localizada en un mapa. Entonces, bueno, ahí sí, ese mapa yo lo haría como un componente. ¿Por qué? Porque a su vez el mapa internamente tiene su propia lógica. Como que recibe los datos, como el que veíamos hoy, vos le ponés las coordenadas y te lo va a marcar en el mapa. A mí no me importa qué es lo que hace internamente para marcar en el mapa. ¿Sí? Entonces, bueno... ¿Tienes algún hueco con el de tecnología? ¿Qué tan complejo es meterlo dentro de... Y bastante complicado porque imaginate que vos lo hagas, no sé, en el caso de agarrarte uno que esté hecho con HTML y JavaScript puro, ¿no? O sea, meterlo en Angular es como que, digamos, se te va a armar un quilombo por el tema de JavaScript y demás. O sea, es mucho más fácil andá a buscarte un componente hecho en Angular que seguramente vas a encontrar y si no lo haces... Es que se pueden reutilizar y hablar. Pero el problema es que acá tenés algo, estás conviviendo con el framework que también tenés que hacer cosas que al framework le gusten, por así decirlo, ¿no? Por más que elabura con un componente, es toda la misma versión, pero es como que quieras, no sé, qué sé yo. Meter algo que hiciste en Ember, meterlo en Angular. Podés, sí, pero es... Exacto. O sea, es como que la idea es que vos de distintas activaciones hechas en Angular con esta versión, vas a poder llegar con un componente de acá para allá porque me ha pasado por distintos proyectos en los que he pasado y he reutilizado componentes perfectos sin ningún problema. Bueno, con cambiarle los estilos para que me lleve a los del componente, o sea, a la de la aplicación que estoy en este momento, ya le andan. ¿Dentro dentro de lo que ya me conviene, bueno, si no es que hay unos componentes muy duros y ya dentro de varias aplicaciones se ponen como otro proyecto? Es decir, ¿tengo un proyecto con componentes y tengo otro proyecto que es aplicacional? Podrías, eso, claro. Tranquilamente lo podrías hacer, porque obviamente son componentes para vos, vos lo podréis tener definido en algún lado. Pero bueno, depende de las necesidades que vos tengas a nivel del proyecto. Vos te podés hacer un componente que sea un day picker y sabés que lo vas a usar por todos lados, lo tenés definido vos por tu cuenta y después lo usás internamente, ¿no? Pero en línea general de lo que haces es, tenés definidos pero los definís adentro del proyecto después, los usás instanciándolos ahí adentro, o sea, no los tenés definidos afuera, porque si no ahí ya caes como decíamos un iframe para traerlo de afuera, ¿sí? O sea, como que es un límite ahí, ¿no? Pregunta, ¿un web component puede requerir una librería? Tranquilamente. Digo, dentro de un web component, ¿podés incluir una librería que te ayude a hacer algo más? Aparte... No sé qué te ayude a hacer algo más, aparte... Un day picker, ¿puedes hacer un ejemplo claro? Un day picker o el mapa mismo, Tienes que caer la librería de Google para que te vaya a hacer la realización del mapa. Perfecto. Pero vos sabés que... O sea, no te importa lo que pase adentro ni afuera, que eso se va a realizar en el mundo. Sin ir más viejo, como les decía, en el proyecto de historia actualmente, tenemos, por ejemplo, un componente para lo que es la realización del mapa, con esos dos parámetros, vos sabés que sacás andando un mapa, que yo, por ejemplo, para la carga de un archivo, podés tener en distintas pantallas la carga de un archivo, con un preview, por ejemplo, un caso también que nos ha pasado. Vos te definís un componente para eso y vos sabés que... Lo que te importa es que como entrada va a recibir, en el caso de estar en un formulario de edición, va a recibir un archivo que ya está cargado de la vez anterior y como salida de eso es un archivo cargado, ¿sí? Entonces vos tenés esas dos cosas. ¿Qué hace adentro? ¿Cómo lo carga el archivo? A vos no te importa. Al de afuera no importa cómo lo cargó. Entonces está muy bueno para reutilizar por todos lados, ¿no? La gran mayoría de los componentes que vamos a hacer en Angular no los vamos a reutilizar porque es muy difícil que toda la aplicación se reutilice, ¿no? Pero sí ciertos componentes que la verdad es que está bueno tenerlos y que yo, por ejemplo, no sé, el footer, el footer o el header, es un componente, pero en realidad ¿cuántas veces voy a reutilizar? Ninguna, una vez. Lo voy a llamar y punto. O sea, no hay mucho más. Entonces, bueno, por eso... Pero como es todo component, o sea, tengo definición sí o sí un componente para cada uno, pero bueno, la idea sería eso, tratarlo de utilizar lo más posible. Hay que hacer que se puede pensar como ¿para qué usarías una librería? No sé. Un model. Bueno, ok, generate un componente, eso. Exacto. Es que termina más o menos siendo eso. Claro, eso digo. Y a su vez, después hay un montón de componentes ya definidos, como por ejemplo Material, no sé si lo usaban para Angular 1. Ajá. También está para... También hay un par de cosas. Claro, tenés definido todo lo que es, qué sé yo, dialog, tooltip, botones, qué sé yo, un slide que lo puedas, o un switch, digamos, qué sé yo, un montón de componentes ya definidos que vos con incluirte esa librería ya los podés utilizar, los llamás y sale andando, ¿no? Es que se centralizan mucho todo. Obvio. Se centralizan muchas tecnologías en un mismo lugar. En un solo lugar. Ahora, el tema está que el diseño tiene que estar también para eso. Claro, sí. Porque si vos como diseñador me decís que el switch, que en material tengo una forma, te lo cambio totalmente, y no sé si tiene mucho sentido hacértelo vos, que seguramente va a salir más rápido que... Y aparte con menos peso, porque vos te traes material, te vas a traer todo el peso que traiga esa librería, ¿sí? Podés instanciar, o sea, solo podés agarrar, cargar una partecita, sí. Bueno, pero depende de lo que necesites, ¿no? Entonces, el concurso de ponerle que vos, como desarrollador, tengas, o sea, 30 repos en Git, en cualquier Git, en cualquier Git, y cada repo tenés en uno de Picker, en otro, no sé, todos tus componentes, cuando te dicen, che, te muestro nada, listo, te lo traes como... Exactamente. Es que, bueno, esa es la gracia. Esa es la gracia. Es que cada componente incluía en el estilo, en caso, como materia, digamos, por ejemplo, que en el estilo común, en todo, sigue volviendo miedo, o sea... No, porque estás en la misma, o sea, vos materia... Lo estoy pensando en lo que usaste, componentes por todos lados... Sí. Pero eso, cuando vos lo renderizaste, o sea, cuando vos hiciste el build de eso, se te va... Eso va a ir a buscar lo de materia, él va a traer todos los estilos de materia, te lo va a meter en un archivo que te lo va a cargar. Y lo va a resolver. Exacto. O sea, vos después del browser cargas un archivo. El problema es que cuanto más basura cargues de afuera, de librería, más va a crecer el archivo. Porque te genera la aplicación como si fuera un solo componente. Exacto. O sea, vos, por ejemplo, como salida de eso, es un archivo CSS, o un archivo Havascript. Si no usás, por ejemplo, como decíamos, lo de lazy loading y demás. Pero eso es lo que vas a ver. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas a tener un archivo, perdón, de CSS genera dos. Uno de las librerías, y otro tuyo propio, ¿no? Entonces, cuanta más librería incluyas, más basura, o más va a crecer ese archivo. Entonces, por eso también está bueno tener un poco un balance ahí. Está un poco, ah, sí, uso tal librería, chau. Porque después te creces un montón y después de ser brosa, que tienes que ir a buscar todo eso. Y volviste a lo mismo. Y volviste más o menos a lo mismo. Volviste más o menos a lo mismo. Sí, simplificando por el hecho de decir, ah, bueno, voy a buscar el componente entero y te invocamos a instancio. Nada más. Claro. Porque, obviamente, que internamente Material tiene su propia lógica, todo definido, dentro de cada componente. Por eso está bueno, qué sé yo, como todo. Claro. Un balance, ¿no? Si querés hacer solo un tooltip, y te vas a traer todo Material por eso, y hacés el tooltip, que va a ser mejor. Es la realidad. Es más, hasta podés sacarte, si querés, el código Material, si querés. O sea, es libre, no hay ningún problema. Por ejemplo, ¿cuántas veces te pasó en la práctica posta de poder reutilizar componentes? ¿De un proyecto a otro? ¿De un proyecto a otro? Bueno, en el proyecto que estoy actualmente, bastante similar al primero que laburé. Bastante. Tenía listas. Sí, sí, sí. Un archivo, pero lo tiraste así y funcionó. Funcionó. Lo que puede ser que no te funcione es el hecho de que tenga los estilos. Pero lo que es lógica, sí. Sí, tranquilamente. Porque en realidad no dejó de ser lo mismo. Lo que sí me molesté... No. No, ¿por qué? Porque en el primero... Claro. No, no, no. Eso no. Obvio. Es que debería ser. Pero el tema que en el primer proyecto usaba una versión que era recontra beta de Angular, cuando lo quise meter en la otra tuve que modificarlo para que soporte, o sea, la misma lógica en la nueva versión. Por lo tanto, no juego a que alguien pega. ¿Mismas versiones? Sí. Sí. ¿Podés presidir un estilo para cada componente? Digo, a lo que voy. Sí. Cada componente tiene su carpeta, su html, su shavascript. No tiene estilos y tenés un css general que le pega todo. Bueno. ¿Puede pasar? Ahí... Bueno, ahí viene un punto... Porque digo, ahí es totalmente agnóstico. Ahí tenés componentes que no tienen un corno que ver y te traes lógica, nada más. Pero no tiene gracia como componentes. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero digo... Porque, ¿qué pasa? Estaríamos otra vez con lo mismo de... Tengo una hoja de estilo donde le pego a todo lo que está dentro y listo. Y piso y demás. No es la gracia de que cada componente tenga su propio estilo y demás. Exacto. Exacto. Angular te permite, digamos, sacarle ese tipo de encapsulamiento y que sea libre. O sea, te dejo... Bueno, cualquier componente accede a cualquier estilo de afuera. Eso se puede setear, lo hace Angular, pero obviamente no tiene gracia a nivel uso de componentes. Puede darse el caso, que no sé, algo muy particular, que necesites algo del padre, entonces lo sacás a ese componente para que afecte lo del padre. Pero no más que eso. Pero muy raro que usemos eso. Si inspeccionás la aplicación compilada... Sí. O sea, ya en el browser, ¿no? Sí. Estás cargando una versión de producción. Sí. ¿El principal lo genera como web component, digamos, y después adentro de lo mismo, o no? O están básicamente... Vos vas a ver un index, un html... ¿Aprovecha la capacidad del browser del componente o no? Es distinto. No, es que ahí, bueno, vas a tener, por ejemplo, el Shadow DOM sí lo vas a estar usando, porque obviamente para poder tener el tema de encapsulamiento de los elementos, lo vas a estar usando, ¿sí? O sea, porque si no, el browser vería todas las cosas a un mismo, digamos, todas visibles y listo, ¿sí? La gracia del Shadow DOM era para eso, para definir el estilo solo exclusivo al componente que estás laburando. Entonces, obviamente, si vos lo ves, habilitás, como les dije, el tema de la opción del Shadow DOM en la herramienta de debug de Chrome, o la de Mozilla también lo tiene, podés ver esas cosas. Pero si no, no lo vas a ver. Vas a ver que hay un componente que vos llamás y listo, y el código interno del html, pero no mucho más que eso. ¿Sí? Esos estilos que definiste internos lo vas a ver. En general, cuando vos ves la aplicación, los tenés, los elementos del html te los genera. Te genera todos los tags que vos le metiste al componente. ¿Sí? ¿Se va a ayudar también a negociar con el diseñador cosas inconsistentes que se mandó? Sí, bueno. Bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema. Porque, digamos, muchas veces no se mantiene el diseño entre una pantalla y la otra. Como, no sé, el título está de una forma, el otro lo renderiza de otra forma, por ahí te van a estar creando otro componente para hacer lo mismo. Entonces, como, usame todo realmente de la misma forma. Si no querés porque realmente tenés que, no sé, tiene que ser distinto, bueno, dale. Creamos dos componentes. Por ejemplo, como les decía, me pasó... Sí, pero no. Porque depende de qué es lo que tenés que hacer. Por ejemplo, en el caso de uno de los componentes que tuve que crear era el de la carga de un archivo. Entonces, yo lo que tenía era la simulación de un input, ¿no? Con el botoncito que vos decías subir y eso disparaba el que vos cargés un archivo y lo único que hacía ese componente era devolverme la URL que... O sea, la ruta de ese archivo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Después en otra pantalla necesitaba que eso lo haga a través del preview. O sea, tenía una preview y si hacías clic en la preview, ahí te levantaba el archivo. Entonces, ahí es más difícil tener que andar teniendo lógica para ver de dónde vengo o cómo lo tengo que renderizar que siga un componente distinto, ¿sí? Que es un componente con preview y no sin preview, ¿sí? Entonces, ese lo único que maneja es el que tiene preview, ya lo maneja todo. La preview la maneja el mismo componente y demás, ¿sí? Que en caso del otro, si yo quería tener una preview, la tenía que manejar por fuera. ¿Por qué? Porque el componente lo único que hacía era subir un archivo. Lo último, lo que podés usar en ese caso... Ah, no sé. Me ocurre tener un sitio de componentes. Uno que sea sin preview, que lo no utilizas. Y el otro que es con preview, que utiliza el sin preview, de cierta manera. Sí, pero lo que tenía el sin preview, por ejemplo, es que la forma en que lo veías, cómo eran las acciones para cargar ese archivo. En cambio, por ejemplo, el que tenía la preview, yo quería que me hagas clic en la preview para que te levante el archivo. Entonces, como que podrías, porque todo se puede hacer, pero creo que por ahí te embarrás muchísimo más que crear un componente separado y poder reutilizarlo después en cualquier otro lado. Pero bueno, el tema siempre es, también vas muy atado al diseño, ¿verdad? Nosotros lo tenemos, por ejemplo, justo en este proyecto, ni el cliente sabe realmente qué es lo que quiere. Entonces, entre una pantalla y otra, es un... Sí, no, no, pero este creo de lo peor. Sí. Y el diseñador lo acompaña. Entonces, como que, bueno, sí, vamos haciendo todo de pasada y así como vas generando cosas de gusto. Y bueno, nada, recién ahora estamos en una etapa de decir, bueno, a ver... ¿Cómo que eres? Bueno, claro. Porque el tema es real, o sea, laburás al pedo. Después mañana me vas a decir que esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque lo que en una pantalla va a ser de una forma, el otro va a ser de otra. Y de unificar. O sea, eso es algo... Debería... No debería salir del diseñador algo así, pero... Sí, parece básico. Pero parece básico, pero no es básico. En el día a día pasado, o sea, como que por ahí no hubo un pensamiento bien general de la aplicación de cómo iba a ser, sino que fueron diciendo, bueno, a ver, necesitamos esto. Listo, joya. Ahora necesitamos agregarle tal cosa. Pero no sabían si... O sea, por ahí ese nuevo cambio genera un montón en la refactorización en lo otro. ¿Sí? Y eso nos pasó un montón desde diciembre que estamos laburando hasta acá. O sea, pero el cliente es consciente de eso, entonces también no puedes mucho que hacer. O sea, ¿estás de acuerdo? ¿Tenés que hacerle factos? O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿estás de acuerdo? Igual. No sé cómo es. Estamos laburando de esa manera, lamentablemente. Bueno. Pero el proyecto es un éxito. ¿Es un éxito? Es un éxito. Acá tenemos al cubano del proyecto. Acá tenemos al cubano del proyecto. Ayer tuvimos una debo. ¿Está lo más grande? Sí, sí. No, yo la estoy debo. No, por suerte. No, por ese bien. No, no. Tenías una consulta hoy, ya. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. ¿Tenía más? Bueno. Y vos... Bueno, gracias por... Muy buenas. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. Gracias.